Mantener la sintonía, líderes nacionales e internacionales se han volcado a manifestar su pesar y solidaridad con el pueblo haitiano tras el mortal terremoto registrado este sábado en el suroeste de Haití. Héctor de la Cruz nos cuenta más en la siguiente historia. Los mensajes de apoyo y de promesas de ayuda para Haití desde República Dominicana y de otras naciones comenzaron a fluir de inmediato. En las redes sociales se pueden leer las condolencias de la vicepresidenta dominicana Raquel Peña quien escribió vía Twitter, Nuestro abrazo solidario al pueblo haitiano ante el temblor registrado este sábado en la isla. Nuestras oraciones están con ustedes. Asimismo lo hizo la primera dama Raquel Arbaje quien escribió, En estos momentos en que la calamidad golpea al pueblo haitiano, oro por las víctimas, por sus familias y por todo Haití. Mi solidaridad está con ustedes. De igual manera el expresidente Leonel Fernández manifestó, expreso mi solidaridad con el pueblo haitiano, en momentos en que ha sido afectado nuevamente por un fuerte terremoto, ante lo cual hacemos un llamado a canalizar toda la ayuda posible en vista de la emergencia humanitaria. La ex vicepresidenta Margarita Cedeño elevó sus oraciones al cielo y escribió, Pido a Dios por el pueblo haitiano que sufre una vez más efectos devastadores por un terremoto. Mi solidaridad con su gente. Que el Señor les otorgue fortaleza para renovar sus esperanzas en estos momentos difíciles. De República Dominicana también Gloria Reyes manifestó su solidaridad con la vecina nación al escribir, Lamentamos la devastadora noticia del sismo que azotó a la vecina nación de Haití. Nos solidarizamos con el dolor y la angustia de nuestros hermanos haitianos ante esta situación. A nivel internacional, naciones como Canadá reaccionaron de inmediato a la catástrofe diciendo, Los canadienses están pensando en todos los afectados por el devastador terremoto en Haití. Nuestros corazones están con aquellos que han perdido a sus seres queridos y aquellos que han resultado heridos, y estamos listos para brindar asistencia en todo lo que podamos. A medida que las horas avanzan, diferentes naciones mostraban, vía redes sociales, su deseo de colaborar con el Estado haitiano. Cada uno ponía a disposición del país afectado sus diferentes capacidades. Mientras continúan las labores de rescate de las víctimas, la solidaridad internacional se ha puesto de manifiesto, y así lo evidencian las redes sociales. Héctor de la Cruz, Noticias SN. La Organización de Ayuda Humanitaria World Vision envió a Haití un equipo de emergencias para dar soporte a los afectados del reciente terremoto, a fin de facilitar refugios seguros a los impactados, así como abastecerles de kit de agua, alimentos e higiene. Con esta primera entrega, la organización estima poder apoyar a 6.000 personas. Las autoridades de salud no reportaron este sábado nuevos decesos por coronavirus, por lo que el número total de víctimas permanece en 3.976, con un nivel de letalidad de 1.15%. En su boletín 513, la institución detalló que de las 5.331 pruebas procesadas por primera vez, 323 dieron positivo, colocando la tasa de positividad diaria en 6.06%. Con estas cifras, el total de personas contagiadas asciende a 345.960, mientras que 336.157 se han recuperado de la enfermedad. La ocupación hospitalaria se ubica en 19%, mientras el uso de las unidades de cuidados intensivos se encuentra en 25%, con 18% de los ventiladores mecánicos en uso. La escalada de contagios no cesa en Florida, Estados Unidos, desde que a principios de julio pasado empezara a dar cuenta de un repunte de positivos al coronavirus, registrando de 16.100 hospitalizados, según datos del sábado por el Departamento de Salud este sábado. De este nuevo récord en el estado de Florida, 3.306 están ingresados en las unidades de cuidados intensivos que se hallan al 91,56% de ocupación en la mitad de los casos por enfermos de coronavirus. Y está en sus pantallas nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Qué tan atento está usted a la trayectoria de la tormenta Grace, que sigue el mismo trayecto que Fred? Veamos algunas respuestas que ustedes nos han enviado en nuestra cuenta de Twitter, con la etiqueta Opina S.I.N. Waldin Cabrera, mi familia y yo estamos muy atentos a la evolución del fenómeno. Otra vez de Noticias S.I.N. aconsejamos a los demás hacer, a través de Noticias S.I.N. aconsejamos a los demás hacer lo mismo, cuidar bien a los envejecientes, niños y también a los animales. Y además, lo más importante, confiemos en Dios. Gracias por haberla contestado. Gracias.